¿Tú quieres avanzar o retroceder? ¿Quieres mejores pensiones o pensiones congeladas? ¿Quieres mejor salario mínimo o salario mínimo congelado? ¿Quieres que sigamos con una estrategia económica que promueve el crecimiento y la creación de empleo, pero que además hace un empleo más estable? ¿O quieres poner eso en riesgo? ¿Vas a jugar con las cosas de comer? Yo creo que son las cosas que hay que hablar. ¿Eso es suficiente? Mira, también diré, en general, los ciudadanos no votan, entre comillas, por agradecimiento a lo que se ha hecho. Tú nos has de convencer de que contigo el futuro va a ser mejor. Y esa es la cuestión. Y yo creo que para eso la gestión que has hecho también es un apoyo. Oye, no te estoy prometiendo nada en el vacío. Si las pensiones han subido un 8,5% este año, es porque gobernaba el Partido Socialista con el Partido Popular, pues hubieran subido el 0,25, el 0,50%. Eso es así. Si ha subido el salario mínimo un 8%, es porque gobernaba el Partido Socialista. Si se ha hecho una reforma laboral pactada, es porque gobernaba el Partido Socialista. Mis responsabilidades también me permiten viajar. Mira la que se ha aliado en Francia por una reforma de las pensiones no acordada. Bueno, ese riesgo existe mucho más con la derecha que con la izquierda gobernando. Y por lo tanto la gente ha de hacer una opción. Yo por primera vez en mucho tiempo, quizá merece la pena hablar de modelo de sociedad. Nosotros creo que sois jóvenes, pero en el año 77-79, Adolfo Suárez hacía las campañas diciendo cuidado, que se va a poner en cuestión el modelo de sociedad, utilizando ese argumento en contra de una izquierda marxista que iba a poner todo patas arriba. Bueno, pues nosotros ahora tenemos que decir ¿pero qué modelo de sociedad quieres? ¿Una en que nos preocupemos del conjunto y especialmente de quien más lo necesita? ¿O una del sálvese quien pueda? Yo quiero hablar de modelo de sociedad. ¿Quieres más libertades o menos? ¿Quieres más protección de las mujeres o menos? Claro, aquí están pasando cosas curiosas. Es verdad que en las campañas también se utiliza a veces el miedo a que gane el otro. Pero es que ahora hemos tenido un salto bastante curioso. Ya sabíamos que el Partido Popular estaba dispuesto a pactar con quienes negaban la violencia machista, pero es que ahora ha llegado a pactar con quienes practican la violencia machista. Me ha gustado mucho el programa. Ahí la izquierda, nosotros publicamos libros, dicen si tú haces una propuesta de dos folios, yo te replico con una de tres. Esto es muy de izquierdas. En cambio, la derecha no. Es un folio mal escrito con frases que dicen seremos buenos porque queremos ser buenos, seremos mejores porque queremos ser mejores, me ocuparé de la educación porque me preocupa la educación. Oiga, ¿pero usted qué va a hacer? De verdad. ¿Dónde está un poco la almendra, el núcleo de su programa? Es que la derecha siempre hace lo mismo. Favorecer a los que más tienen en perjuicio de los que menos tienen. Y yo por eso a veces nos extrañamos. Y parece que en catalán decimos fest carafalls, no hacemos gesticulaciones y nos ponemos como estupendos, pero si la derecha siempre es lo mismo. Y además, esta vez hay que reconocer que lo han dicho. De todo han votado en contra. De todo. Todo lo bueno han votado en contra. Pero es que incluso a veces contradiciéndose a sí mismos. Yo me he extrañado. El bono cultural para los jóvenes. Dicen que es un regalo, que es un intento de comprar votos. Pero cuando lo hizo el señor Feijóo en Galicia, ¿qué era? El maná del cielo era... Por lo tanto, todo, 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 todo lo manipulan, lo tergiversan, le dan la vuelta. La lista más votada. Oh, el PP no está apoyando a la lista más votada. Pero ni en Elche, ni en Extremadura, ni en cualquier lugar. ¿Crees que alguien les creyó alguna vez? Bueno, si alguien les creyó, por favor, que dejen de hacerlo. Porque la realidad pesa mucho más. A mí no me cabe duda que si lo necesitara para ser presidente, pues si lo han hecho. Pero además, es que ahora estamos en Valencia, porque estamos en Valencia. Pero hay una comunidad autónoma que se llama Castilla y León. Y eso ya ha pasado. O sea, que ¿por qué no van a hacerlo si siempre que han podido lo han hecho? Mejor dicho, siempre que lo han necesitado lo han hecho. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda.